Aplausos Que te da bronca verte así Revolendo tu refinado paladar De textos propios de un caníbal Mujercita que en mi calle conquistó Afilas los colmillos palpitando El ritual de los pibes atentos Como está que a punto de clavar La mirada al horizonte Escondes tu dulzura que convierte Estos propios de una niña truera Que suaves labios Y entran al delito Y hasta cuando lucharé Con la hazaña Afilas los colmillos palpitando El ritual de los pibes atentos Como está que a punto de clavar La mirada al horizonte Le expulís Le jugó el corazón Un día más Tal vez el sueño te lastimece Afilas los colmillos palpitando El ritual de los pibes atentos El ritual de los pibes atentos Como está que a punto de clavar La mirada al horizonte La mirada al horizonte El ritual de los pibes atentos Afilas los colmillos palpitando El ritual de los pibes atentos Como está que a punto de clavar La mirada al horizonte La mirada al horizonte